Tenía muchísimas ganas de sentarme aquí y hablar tranquilamente con vosotros mientras me estoy tomando mi cafelito y tal porque es verdad que en el resto de redes sociales ya sea en instagram twitter etcétera voy hablando un poquito más de mi vida y me vais preguntando mucho más sobre por ejemplo cómo ha sido venirme a vivir a madrid y tal y creo que en youtube pues ya lo dije hace un montón de tiempo que me gustaría hacer más este tipo de vídeos realmente creo que ya ahora empezaré pero bueno toco madera porque siempre pasa alguna cosa pero como veis también la casa poco a poco la estoy redecorando totalmente que ya sabíais que os hice un house tour pero que estaba pendiente de terminar algunos detalles y pronto también os subiré vídeos sobre esto el caso es que ya hace más de seis meses que me he mudado a madrid fue a finales de julio bueno realmente yo en junio ya tenía el piso pero me establecí por completo a finales de julio y me apetecía contaros mi experiencia cómo está siendo esto de vivir en madrid que si realmente lo que me había planteado está sucediendo y también de alguna forma ayudar a todos aquellos que a lo mejor os estáis planteando mudaros a esta ciudad pues contaros pues eso cómo está siendo mi experiencia a nivel profesional a nivel también personal y cómo me siento aquí en madrid muchos de vosotros lo primero me preguntaba y será pero porque te vas a madrid en cuál es el motivo real porque algunos se pensaban que había algún otro motivo pero uno de los puntos clave o dijéramos que el 80 por ciento de mi decisión fue por el tema del trabajo ya sabéis que yo ahora mismo me dedico por completo a la creación de contenido y sobre todo pues a temas de tecnología y aunque yo vivía en barcelona y es real que en barcelona hay muchas más marcas que por ejemplo en algún pueblo de extremadura andalucía etcétera vale no quiero tampoco a generar aquí como rivalidad ni nada pero es verdad que las grandes ciudades en españa que tienen más empresas y todo esto es barcelona y madrid no puedo contar también de mi experiencia viviendo en barcelona y lo que creo que ha sucedido también estos años por los cuales también me ayudaron a tomar esta decisión pero básicamente viviendo en barcelona es verdad que hay muchas marcas pero dijéramos que la prioritaria y hay cosas eventos como por ejemplo el mobile world congress que es algo también súper importante que está en barcelona no lo que sucede es que la mayoría de marcas de tecnología la sede principal dijéramos está en madrid y en muchas ocasiones hay muchos eventos que sí también se realizan en barcelona pero como que es poco probable que se realice en otra ciudad de barcelona y no se realice también en madrid como que siempre va a ver la opción secundaria de otra ciudad pero es muy raro que no se realice ese evento en madrid una de las claves eran que podría estar más cerca de cuando hubiera un evento y tal de hecho hay muchos eventos a los que ahora es imposible ir porque no me da tiempo y entiendo que hay que seleccionar cuáles son más prioritarios que otros pero sí que es verdad que aquí es mucho más fácil por el desplazamiento porque a lo mejor pues esa marca te conoce en algún otro tipo de evento y te tiene en cuenta para luego que tú vayas a conocer un producto creo que en el tiempo que llevo aquí hay dos más eventos que a todos los que he ido viviendo en barcelona también puedes conocer a muchos compañeros del medio que se dedican a ello y puedes también sacar pues eso más colaboraciones en un futuro y tal no sí que tengo que decir que obviamente en barcelona tengo grandes compañeros por ejemplo tendón auta y ahí también pero android etc sergio nabas y senacode o sea al final hay mucha gente compañeros con los que he hecho un montón de cosas allí en barcelona pero aquí es verdad que hay más y es como que siempre puede salir algún proyecto u otro por ejemplo ahora estoy con bueno que he conocido a la presentadora playstation alba se ha convertido en una de mis amigas y vamos es que es una persona que piensa como yo y yo siento que aquí también en madrid la mentalidad de un montón de gente es más de es más proactiva no siento tengo en la sensación de que todos hables con quien hables ella puede ser no sólo de la creación de contenido no sólo de youtube sino de alguna empresa me da la la sensación de que todos quieren crear cosas y quieren tienen proyectos en mente y quieren colaborar y quieren ayudarte y eso es algo que hace tiempo vi un poco perder en barcelona tampoco es que haya desaparecido pero sí que noto que por ejemplo barcelona hubo un momento que era como un auge de startups y todo todos estos movimientos y siento que ahora mismo que incluso muchas empresas y startups se han venido a madrid por lo mismo y compañeros también creadores de contenido se han venido a madrid por lo mismo no no quiero tampoco entrar en temas políticos y nada pero también hubo cierto movimiento que yo creo que eso también ha dañado un poco a la imagen de la ciudad y un poco pues ha generado esto no que muchas personas hayan decidido mudarse a la capital no sé lo que sucederá obviamente yo no quiero hablar ni de política ni nada imagino que barcelona en algún momento volverá o no ha dejado de serlo pero a mí básicamente la sensación que me ha dado es esa y que aquí pues eso como que las personas y la gente con la con la que me cruzo normalmente pues siempre tienen el pensamiento de crear algo de hacer algún nuevo proyecto de lanzar alguna empresa y siempre como que están dispuestos a apoyarte y ayudarte entonces a nivel profesional debo destacar esto que yo he sentido que aquí puedo hacer contactos más fácil que hay sinergia o sea que hay personas que se involucran salen nuevos proyectos de hecho hay muchas veces que digo frena no te metas en más líos porque lo que tienes que potenciar es youtube y a nivel de marcas de empresas también he encontrado varias cosas que han surgido por el hecho de que vivo aquí no de encontrarme en algún evento y decirme a poste han mudado a madrid a pues pásate no sé qué y pásate este día y vemos esto no sé qué entonces son cosas que van saliendo y he notado de vivir aquí y de hecho tengo que decir algo yo nada más llegar aquí creo que llevaba un mes y de surgió una una oportunidad de una colaboración para el carnet joven de la comunidad de madrid y yo tengo tengo que decir que en cataluña nunca me salió en ningún tipo de colaboración ningún tipo de acción así también entiendo que mi canal como no habla catalán pues es normal no recibir este tipo de ayudas y no quiero decir nada de lo contrario no pero me causó la verdad que satisfacción pensar que me hemos dado una ciudad y que está ayudando incluso con acciones pues a creadores de contenido y una acción que la verdad que me pareció muy chula porque era sobre hábitos saludables para los jóvenes entonces pues eso pues como que me sentí también apoyada y como que me daba la bienvenida a la ciudad obviamente todo esto lo digo en el contexto de creación de contenido igualmente ya sabéis que yo también soy ingeniera y sé que aquí trabajo tampoco me iba a faltar porque por ejemplo recuerdo que yo estaba trabajando en barcelona en una planta de tratamiento de agua aquí también está el canal y sale segunda y conozco tengo amigos incluso que se fueron a trabajar aquí y bueno si no fuera esto pues sería otra cosa no tengo un montón de amigos ingenieros que están trabajando aquí en madrid y sé que a nivel de ingeniería pues también podría encontrar trabajo obviamente si eres ingeniero naval pues aquí está un poco más complicado la cosa a lo mejor tendrías que irte a algún sitio como galicia etcétera no pero quiero decir que siempre que penséis en mudarnos a algún sitio también analizar qué tipo de trabajo profesión queréis hacer si vuestro trabajo lo puede sostener y hacerlo en mi caso pues ya os digo que yo si no era una cosa ver a otra pero podría desarrollar mi trabajo perfectamente aquí en madrid esto por un lado luego las cosas así más negativas sinceramente creo que si madrid es caro pero vengo de barcelona que barcelona creo que es incluso más cara puedo decir que igual pero sinceramente yo estaba pagando menos dinero por un piso yo estaba pagando en barcelona por un piso 650 euros a 30 minutos o 40 minutos del centro de barcelona vale aquí estoy a 10 minutos del centro de madrid puedo ir andando aquí tenía que ir en coche vale estamos hablando de conceptos diferentes o sea 10 minutos andando allí estoy diciendo en un piso en terrassa que está a 40 minutos aproximadamente de barcelona 650 euros un piso con una habitación sin ningún tipo de terraza en mi balcón aquí estoy pagando poco más 850 euros pero es un piso de dos habitaciones que puedo tener mi propio estudio y tengo hasta terraza y como ya os digo y repito a 10 minutos del centro de madrid caminando prácticamente entonces a nivel de precio también es ha sido porque también he salido buscar dijéramos un piso he tenido la suerte de tener amigos que han podido mirar bien pero creo que a nivel de precios de alquiler incluso estando muy caro madrid lo sigo diciendo pero creo que barcelona está un poquito más así que si es caro vivir en madrid pero tengo que decir que viniendo de barcelona pues prácticamente no he notado nada si es verdad que tengo amigos en extremadura murcia andalucía que lo primero que me dicen madre mía yo no podría pagar esa barbaridad encima yo sola aquí en madrid pues eso es 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 mucho dinero y me estaba costando horrores pero bueno soy muy trabajadora soy muy currante y muy cabezona así que seguiremos ahí luchándolo para poder seguir viviendo aquí porque realmente estoy encantada de todo lo que lo que estoy viviendo aquí la gente sí que hace más por salir que eso es algo también uno de los motivos por los que me vine a nivel personal necesitaba también pues supongo que después del cob y también me ha pasado un poco por el tema del cob y que el hecho de quedarme en casa aislar me era como uff necesito actividad y es verdad que la mentalidad catalana y soy catalana repito soy catalana o sea no no lo es la percepción que yo tengo no quiero meterme con nadie y tal pero sí que es verdad que aquí hay más actitud de salir de trabajar y e irte a tomar una caña una cerveza charlar un poco y desestresarte y eso es verdad que en barcelona no es tan normal o normalmente pues los fines de semana sí pero entre semana como que no no pero aquí como dijéramos que hay más vida social la gente está más por juntarse y charlar un ratillo y tomarte una cerveza o lo que sea y eso es algo que a mí me encanta y sinceramente me flipa o sea aquí estoy digo de salir a tomar una cerveza y sé que hay un montón de amigos que se van a apuntar en barcelona ya os digo que decía de salir a tomar una cerveza un miércoles y probablemente pues me quedaba en casa yo sola entonces es algo que me gusta esa actitud pero también hay que decir que la parte también un poco mala entre comillas es que para mí es mucho más estresante que la vida en barcelona aunque sigue siendo estresante conducir en madrid me sigue pareciendo uff me cuesta horrores o sea y me encanta conducir que yo soy la primera que cuando voy a barcelona voy en coche pero en ciudad me parece horrible también creo que deberían mejorar el tema del transporte público porque sales por la noche pero luego no hay metro entonces pues me gustaría y veo mucha gente o sea y lo tienen como normalizado pero por favor que me pongan un metro por la noche en un horario un poquito más amplio pero bueno que son cosas meramente anecdóticas y eso que siento que aquí como que el ritmo es más frenético pero precisamente por eso no porque hay que hacer de todo no porque hay que salir tomar algo con los colegas hacer deporte también trabajar y luego estás pensando en otro proyecto entonces tienes que trabajar es como que que noto más estrés no y al final pues tienes que saber también eso priorizar cosas porque si yo tuviera que ir por ejemplo a todos los eventos que hay pues no me daría tiempo a hacer vídeos y crear contenido pero bueno que son cosas que ya os digo que lo positivo pesa frente a lo negativo obviamente la parte también mala es que he hecho muchísimo de menos a mi familia he hecho muchísimo de menos el mar hecho de menos el poder salir a correr por la playa como hacía en barcelona o escaparme un día y tomar el sol ahí y todavía no llega el verano pero bueno en verano también es verdad que normalmente aquí no hay nadie el mes de agosto recuerdo que no había nadie y ya como que es más habitual hacerte a la agenda de bueno pues tal semana me voy fuera tengo la suerte de dedicarme a lo que me dedico y puedo grabar vídeo aquí o en barcelona o en donde esté no o en málaga entonces sinceramente si estáis pensando en veniros a madrid espero que os haya ayudado mi experiencia y mi comentario si queréis que haga un vídeo en plan de qué hacer o cómo prepararte porque obviamente a nivel económico tenéis que haceros un planning de si vais a poder pagar ese alquiler de cuánto dinero tendréis que dar al principio un poquito la idea aquí el tema de claro ya os digo que yo no he tenido que hacer mucho cambio a nivel de comprar en el supermercado y tal porque los alimentos y los cafés y las cosas que me tome fuera por ejemplo o las copas y tal están como en barcelona pero entiendo que si te vienes de galicia santander málaga y tal el choque es brutal porque aquí una copa pues según donde te la tomes puedes llegar a valer 21 euros o el yo que sé 12 euros y tal yo recuerdo en málaga te tomas una copa y a lo mejor pagas cuatro euros y es como el paraíso pero ya os digo vengo de barcelona y más o menos estamos igual en dejadme comentarios que si tenéis alguna duda que intentaré responderos la también en otro vídeo y nos vemos en siguientes vídeos de desarrollo personal o tecnología pronto vidiaco se viene hacerme caso chao